¿Seguro? 5... Y... 30... ¿Cómo es? Espérate... Por si las dudas... Ah, no se escribe así? Entonces, ¿cómo se escribe? Ah, Weater... Weater... No, tampoco... Ah, qué lastica... Weater... Ahí está... Por si las dudas... Que te culo se lo mense... Hey, muy buenas a todos... Espero que estén muy bien... Y, eh... Bienvenidos a un nuevo episodio de... Eh... Conquistadores de Logro... Con... Schneider... Y la Maos... Y, Schneider, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos... Bien, todo bien, todo pronto... Y yo que me alegro... Bueno... Eh... Lo primero y antes que nada... Explica lo que estás haciendo aquí... Nada chicos... Esta es nuestra nueva zona de cultivos... By Schneider... Que me la pasé haciéndomela... En el último episodio de la Maos... Sino que... Cuando... Terminó el episodio... Solo me faltaba poner cultivos y pues... Los puse y ya quedaron así chicos... Entonces... ¿El mecanismo cómo es? El mecanismo es que yo le doy a esta palanquita... Va bajando el agua... Da un poquito de lag... Va quitando los cultivos... Ahora sí quédala... ¿Y las tolvas dónde están? ¡Ah coño! ¡Me faltó una puta agua! ¡Jajaja! 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 Hay algo mal... Lo tienes que meter adentro de... Ese bloque que está ahí... Sí, 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 espera... Es que... De esto te ocupas... ¡Uy! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Uf! 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 ¡ En realidad no, me voy a ir a buscar a obsidiana, pero está bueno que tengas ese concepto de mí, ¿sabes? Me cago en todo, necesito una asada ¿Haces una asadita? Porfa ¿De dónde quieres que me la saque? Vale, voy, voy Voy a hacerte una asada y me voy yendo Chicos, ¿para qué voy a ir a buscar obsidiana? Para hacer un spawn automático de pepitas de oro ¿Qué te parece? ¿En qué momento me dijiste tú que ibas a hacer eso? Pero bueno En ningún momento, cabrón, mentiroso ¿Yo te lo dije o no te lo dije? Creo que no te lo dije No te lo dije, ¿no? ¿Te lo dije o no te lo dije? En el capítulo podría recolectar un poquito de... Uy, esto me va a servir Un poquito de madera Ya voy ¿Me traes mi asadita? Porque me estoy cargando los cultivos La pierna asada, ¿no? Exacto ¿Tú sabes cómo se hace un spawn automático de pepitas de oro? No Bueno, se pone en portales del nether Uno encima del otro Bueno, bueno Es muy grande Se le pone agua alrededor Yo creo que la mapa No va a ser ya un spawn, chicos Se deja que los zombie pigman caigan Y eso te da pepitas de oro O nos quedamos con la taberna y listo La taberna, vete a hacer la taberna Esa es la forma de decirle a Snyder Es mucho mejor la idea inicial Que le desagradaba antes Que la que le di ahora ¿O no? Snyder ¿Tú qué piensas? Sí Un poquito de lag Un poquito Tengo el auto-shambo otra vez, macho Sí, se activa solo Ya me di cuenta ¿Dónde quieres que la ves, Snyder? Pues mira Yo estaba pensando en hacer Como una mini ciudad Pero, pues O sea, como hacer un mini pueblo Como decirlo así Tener como tú estás haciendo tu barra Hacer casitas Tener aldeanos Excelente idea Nunca A ver Es la primera vez que dices algo que me convence Creo Desde un principio Voy a hacerla estilo francés Como yo Había un bar, chicos Al que yo iba muchísimo Que pasaron un par de cositas Por eso nos dejé de ir Pero Que era estilo francés Y a mí me encantaba ¿Y sabes cuáles son los bares estilos franceses, Snyder? No Son esos bares que están como enterrados en la tierra Así que lo voy a hacer Que hay que bajar para poder entrar ¿Alguna vez los viste? Es tipo un bodegón viejo Ah, ya, ya, ya Entendí que es como subterráneo Exacto Sí, sí, sí Lo conozco Voy a hacer eso Una entrada Después una entrada secreta Y en la parte de abajo voy a poner un burdel Un burdel Lástima que solo vayan aldeanos hombres, eh Pero bueno Le pondremos marido Un hombre y listo Sí, sí, sí Sirve Sí sirve Lo de los cultivos ¿Qué? Pensé que no servía Lo de los cactus Funciona bien, ¿no? Eso tiene que estar dando un tinte verde Como por un tubo Ay, tú quieres hacer esta Podríamos hacer estatuas de nosotros, ¿no? Después vamos a hacer estatuas de nosotros Estatuas de todos los mobs Sí, pero Esas estatuas de nosotros las podríamos hacer en GM, ¿no? Sí, sí, sí que está dando cactus Schneider esto Hola Bueno Algunos se buggean y caen afuera Como ese Sí, eso me está dando cuenta Bueno Tenemos Sí, en cada uno hay más de seis cactus Y en uno en particular hay 18 cactus Ah, que estoy afuera Tócate los huevos Yo pensaba que estaba adentro Hola Mira ¿Viste lo que te dije de los pigmans? Funciona Solo que todavía no lo probé yo ¿En nether? ¿Qué hace este cabrón acá? Atentos chicos Aquí es cuando se le va el internet Y lo maté un pig Sí Todo, ya se me fue Hola Me cago en todo Y la madre mira O sea El cabrón me mira O sea Yo Uuuu ¿Qué tal vamos? Como que con este lag No La madre Bueno El bar va a tener que esperar un ratito Hijo de puta Espera que apago el discord Eh, no Que Uy, chaval Se me mató el pigman por el lag Que de repente estaba al lado mío De pie que a mis cosas la más Va a cagar El nether está buscando en este preciso instante Chivo las coordenadas Dale Carga mapa Carga Por favor Carga Bueno ¿Perdimos mucho? ¿Qué es esto aquí? Bueno Ah, mis cosas están en el... ¿Desde pieza? Sí ¿Desde pieza? Sí Vente pa' acá Fuah Tengo una colección que te cagas Bueno Tenemos... Tenemos... Te envidias de esta colección Espera, espera, espera Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Espera, 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 eh A ver, chiquito Espera aquí No te muevas No te muevas ¿Tienes etiquetas, Snedder? Snedder ¿Tienes etiquetas? No ¿Qué? ¿Vos a tener una etiqueta? Espera, espera, espera ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Va a tener yo una etiqueta? ¿Puede tener una mascota, macho? Espera, espera No, no, no ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! Bueno ¡Joder! ¡Puto lag! ¿Puedes hacer TTP? Sí, sí Voy a aprovechar que está fuera Sí, las camas ¿Puedes hacer TTP? Hola, armario No, vivo, ¿no? Cabrón me había asustado de que yo estaba muerto El cabrón, hijo de puta Bueno, tranquilo, Nether, que estamos grabando Nunca pare ¿Es Nether? No Che, ¿por qué esa maña de dejar tus puertas abiertas? Que ya estoy durmiendo, coño ¡Hola, Snyder! ¡Ah, por eso hiciste esto! ¿Y puedo preguntar el pasillo este qué significa? Es para que le dé luz a la casa y no sé qué oscura. Me encanta la luz. Ahí está la madre de mi dios. ¡Ay, qué cabrón! Esto es mío, ¿no? Sí, esto es mío. ¡Ay, Snyder! Hay un Enderman dando vueltas por ahí, pero con este lag yo hoy no me la jugaría. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó lo que iba a decir, perdón. ¿Me ayudas a juntar madera? ¿Qué madera necesitas? La negra y la blanca. La negra y la blanca, listo. Tú coge al negro y yo coge a la blanca. ¿Por qué a mí es más grande? No sé, por experiencia, digo yo, creo. ¿Y quién se le agarra con la amarilla? Yo, yo, yo. Bueno. Ahí lo vamos cagando vueltas. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo quería haber entendido algo, pero no es lo que tendremos que haber entendido. A ver, Snyder, para que la gente entienda un poquito la situación. Este, esto lo estamos grabando anticipado, porque parece que no vamos a tocar en una semana, este Minecraft. ¿Cómo van las cosas? Bueno, bueno, bueno. Y nos vamos a dedicar a lo que parece ser. Porque estamos... No, 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 no. Sí, hoy estamos grabando el mismo día que la selección argentina perdió contra, hace momentos nomás, contra Nigeria. No, contra Rusia. Bueno, que nos lo hicieron como si fuesen nigerianos. Pero, más allá de eso, chicos, quiero que sepan que yo nunca aposté por la selección. No, en realidad, nunca... Yo venía siguiendo a los demás candidatos del... Mira, te voy a contar una pequeña historia, pero no se la cuentes a la demás gente, ¿vale? Ok. Yo venía siguiendo a las selecciones de los otros equipos. Y cuando miraba un partido de la Argentina, o empezaba a ver un partido de la Argentina, o de los jugadores que van en la selección argentina decía aquí hay algo aquí hay algo que no cuadra aquí hay algo que no va bien y yo no sé si fue un tema de premonición o que vi algo que todos los demás argentinos no vieron pero yo no vi ninguno de los dos partidos ¿y sabes por qué? porque sabía como iba a terminar lastimosamente la selección argentina gira en torno a un jugador que rinde en otro país y no en este y nada es lo que pasa hasta el director técnico se obsesionó con el jugador el jugador la verdad acá no rinde no rinde ni para sacar agua y ahí está ¿qué se va a hacer? que tal vez si lo ponen como aguador genial, hace un trabajo único como jugador de fútbol macho como jugador de fútbol en la selección no algo andaba mal ¿y tu selección cómo va? no sé creo que va a perder creo que ya ha perdido los dos partidos y eso ya está más salido que adentro pero bueno yo gracias a Dios es que no apoyas equipo porque se manda unas cagadas que que ni pa' qué te cuento que ni pa' qué me cuentas tenemos que rellenar otros más o menos 15 minutos de video cuenta cuenta no rellenar ah por cierto chicos igual pedir likes a esta altura pero lo corto y lo pego al principio del video chicos apoyen un buen like que por cada like que ustedes pongan no sé seremos un poquito menos mancos en el LOL aunque sea en el Minecraft pero cada vez que sumen ustedes nos va a dar ese apoyo que necesitamos para el LOL eso y si pueden comprar pueden explicarme a mi si pueden explicarme a mi por favor en los comentarios del video que corno se le compra a un mago eh agradecería mucho su delicatete ¿saben? porque aquí che ¿no era que vas a conquistar logros tú? ¿por? ¿no tienes que hacer una cuerda con slimes? ¿cómo? hay que hacer una cuerda y traer animales para así nos hacemos una granja y adivina qué bueno a ver tenemos cúbrete de diamante la armadura de diamante salva vidas tenemos son biológico de velita la cura ah bueno necesitamos curar un aldeano ojo espía sigue un ojo de ender se ha acabado atraviesa un portal de led las aventuras tenemos que buscar los 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 qué los cartógrafos viste que estábamos muy centrados en decorar la casa y todo pero lo que son logros logros como tales nosotros no no estamos haciendo ¿sabes? por ahí tenemos que hacer haz manzanas doradas que tenemos para hacer es más yo tengo 4 manzanas encima ah tengo que comerme cosas que no sean saludables acá tengo una patata venenosa eso significa que yo también o no creo que ya comí carne de zombi yo tenemos que comernos una dieta equilibrada come todo lo que sea comestible aunque no sea saludable 8 de 35 yo me dice monster hunter kill one of every hostile monsters 922 ¿cómo? hay 26 ah porque tenemos que hacer la acá tenemos que ir a las ranchos que nuevas por eso es que te estoy diciendo cabrón vale tenemos que buscar el cartógrafo botas a mí no me apareció todavía lo de comer a ver instead diet eat everything as is edible even if it's not good for you ah entendí bueno básicamente aquí aquí te pagan por comer no el sueño el sueño de snyder se ha cumplido no porque no porque no estudias para hacer el coso culinario porque hacen falta tipos personas que erupten mientras comen a ver deben de faltar yo no he visto muchos de esos y tú tenés orfebre en eso chavos tú te estás pasando como el hater no eso es por el puente que tengo hecha entre los oídos y será que tú no eres el único santo que nunca ha eructado no no pero en grabaciones en grabaciones sí y por la noche cuando me destiemblas los putos oídos cabrón así eso sí le estoy haciendo un puente entre oídos oído de venganza por el que me hizo él le estoy haciendo le estoy haciendo ya me lo hiciste cabrón jajaja vale ché esto de quitar hierba ¿cómo? esto de quitar hierba me estresa vale o quisieras que estuviera lo del botán y eso lo he dicho quita todo sí, extraño ese mod a mí me da igual mira eso te lo voy a dejar si quieres a elección tuya macho no pero no creo que ya podamos jamás porque como el mundo ya está creado y todo no no mientras que no tenga mientras que el mundo tenga ores se puede hablando de ores encontré hierba pero que me da pereza jajaja eso me suena más por alguna razón eso me suena más vaya subila a tus suscriptores que no se puede jajaja a nuestros suscriptores dirán que por el momento chicos esto es eh un youtube cooperativo hasta que Snyder vuelva a tener su canal va a estar por aquí antes pasa pásame la clave de tu youtube los huevos jajaja ya pasé por ese periodo de una vez primero creo que no te voy a dar suficiente poder a ti como para esas cosas porque yo me sé de alguien que le di poder en un discord y me borraba todos los comentarios entraba y era un discord nuevo macho eh pero te gustaba me gustaba que no si el discord me gusta pero si se hace se hace el que no y si le gusta que yo hiciera seclear si de acá a la china sabes tenemos 4 manzanas Snyder carne podrida y hongos yo tengo 27 árboles de abedul casi un stack de semillas yo me imagino que la gente que habrá entrado nuevo al canal dice pero estos tipos ya tienen una casa creativos creativos no? vayanse a ver la lista de reproducción señores que para algo tengo más lista de reproducción en el canal que episodio eso sí eso sí no te lo voy a negar a ver esto acá vamos a dormir si me voy a hacer una pala un poquito cheta pero lo vale de diamante si yo lo sabía pero es que vete a dormir que ya voy para allá en tu cama hay camas? en tu habitación hay camas? si no a mi habitación por que las tuyas están? a ver a ver a ver a ver a ver a ver acá hay algo que no me cuadra por que las tuyas están tintadas? no no esto es injusto macho las mias son blancas que blancas son grises cabrón grises que cabrón gris color maldad maldad? me lo hubiese puesto negro así por lo menos quedaba lindo macho bien ahorita te las tintas negras si por cierto que estabas haciendo tu mientras yo estaba haciendo un agujero en el suelo quitando hierba en vez de quitar hierba podrías buscar un pantano? por favor a ver a nether que teniamos un pantano cerca de casa yo me acuerdo hola hola de zombies que estan poniendo me encanta no teniamos un pantano cerca de la casa nosotros? no me acuerdo yo sepa no? no me acuerdo tienes plantadas zanahorias no? si si no jamás que? que? que estas haciendo? acomodando acomodando que? los cofres pero eran de cosas tuyas porque mías no? A ver cada tanto hay que acomodar esto Si no a mi se me va la flapa Y sabes que en Minecraft con mods Si acomodo de vez en cuando Pero aquí cuesta Por cierto chicos Gracias por el apoyo a Terraria Listo Esa serie se va a acabar pronto chicos Pero no importa No se va a acabar Esta va a llegar a los 300 o los 400 Mira Maldad y bondad tuvo 200 Mi Harko Dragon tuvo 300 episodios ¿No fue? Si lo sabes Tengo que subir el mapa Mi Harko Dragon tuvo 300 episodios Es pertinente Terraria va a tener 400 Y como no entiendo mucho ¿Sabes que me paso el otro día? 70 episodios y 1 hora de nuevo ¿Te lo podes creer? Estaba en la mina y dije ¿Y esto que mierda es? ¿Qué es esta cosa que brilla aquí? Eh Y en un episodio Dos de esos horas Así que yo no entiendo muy bien Si es que toqué algo mal en el Minecraft O Se spawnean en una zona Debe ser una zona Como el líquido celeste ¿Sabes? Ese líquido Ese líquido Le tengo un mal fario Pero bueno Ahí está Son cosas que están Snyder Si Estoy consiguiendo minerales Por ejemplo Hierro que necesitamos Che por cierto ¿Dónde vamos a hacer la granja De los animales? ¿No habíamos dicho Atrás de la casa? ¿O quieres hacer una granja Con un establo Y toda la bola? Bueno no te lo flipes tampoco Esta serie ¿No dijiste ciudad? Pero es que Es que Es que la flojera no No Flojera no Mira Yo Le puedo grabar Mira esta serie La podemos grabar Toda En un año Y estar Si No te mueve Tres años Subiendo episodios Acuérdate Que a mi me van a quitar El internet ¿No? ¿Y por qué te van a quitar El internet? Porque no se consigue Plan para Para donde yo estoy viviendo Ay nether Eso 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 en dos años Va a estar solucionado Chuchu Me empieza a llamarme Y empieza a decir La mamá ¿Cómo? Me cago en todo Y ahora se está huyendo La mamá No Su Vale Snedder Vente para acá Todo para pedirme Quita Quita la lluvia A ver Para Un minuto ¿Qué pasó? Vente baja Ya que estoy cogiendo Huevos de pollitos ¿Querías bloque? Toma Esto Ven nether Así Terminamos el episodio ¿Dónde estás? Voy Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Adiós